Fiesta del Día del Niño para hijos de afiliados al Sindicato Gastronómico en Corrientes. Sí, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, para nosotros es una inmensa alegría, años a años, trabajar con los hijos de nuestros afiliados, que cada vez nos orgullece más, darle beneficio, inclusive estas cosas que es Día del Niño para nosotros es un alegado del General Perón, donde la prioridad son los niños y la verdad que año a año lo estamos haciendo y estamos trabajando para ello. Ni las malas condiciones del tiempo impidieron que la fiesta fuera un éxito. No, totalmente, totalmente. La alegría, a mal tiempo, buena cara y la verdad que trabajamos muy bien, inclusive también agradecerle a todos los miembros de comisión que se han portado de 10 y eso nos orgullece a nosotros, brindarles esa alegría a los chicos y ese beneficio. Y lo del sábado es una fiesta muy linda, pero los asisten todo el año con diversas acciones. Sí, la verdad que la UDRA, a través del Iplido, de la Secretaría de Capacitación, de la Secretaría de Cultura, todo el año está movidito, no solo para los chicos, sino para los afiliados más grandes también. Por ejemplo, ¿para los chicos qué ofrecen? Para los chicos estamos haciendo ahora un campeonato de pinturas, de dibujos, que lo está haciendo el Departamento de Cultura. Y aunque parezca mentira, ya falta poco para fin de año y seguramente ya se piensa en las vacaciones. ¿Qué han programado? Para las vacaciones no, antes de las vacaciones está programado otra sorpresa muy grande que creo que en el próximo programa el señor Romero, nuestro secretario general, les va a dar a conocer a todos nuestros afiliados. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Sí, también quisiera hacerle llegar a todos nuestros afiliados por el 2 de agosto. ¡Feliz día! Y inclusive hemos celebrado el 2 de agosto el Día del Trabajador Gastronómico en Goya, donde hemos pasado una tarde muy linda, un 4 de agosto espectacular, que inclusive hemos inaugurado el tinglado que está en la sede, que todos los afiliados nos han felicitado por la inauguración del tinglado.